A diario estamos rodeados de múltiples preocupaciones en nuestra vida personal y laboral. Por ello, en ANDE, nuestra afiliación no solamente es un grupo de funcionarios con luchas laborales, son seres humanos integrales. Nos interesamos por su bienestar y le informamos con la intervención de especialistas para que en su trabajo, su salud, su economía, su vida diaria, ANDE en todas. Hola, les saluda Wendy Mata del Departamento de Comunicación de ANDE. Hoy en día todo está cada vez más caro. Vamos a un supermercado y cuatro cosas nos cuestan más de 20 mil colones. ¿Qué hacer? ¿Para dónde agarrar? Cuando la economía en estos tiempos está un poco ajustada, difícil, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a conversar hoy con el asesor económico de ANDE, Lorenzo Ramírez Cardoza, a quien le damos la bienvenida aquí en el podcast porque es la primera vez que nos acompaña, ¿verdad? En efecto. Muchas gracias por la invitación y buenas a todos y todas. Y recurrimos a un asesor económico porque es un tiempo difícil, Lorenzo. Pero ciertamente la gente va a un supermercado y no le alcanza. Y usted oye, antes escuchábamos mucho esa frase trillada de cuatro cosas. O sea, sale carísimo, son 15 mil, 20 mil colones, ¿verdad? Pero hoy en día es toda una realidad. Claro, la situación del aumento de los precios de este año para acá y un poco desde el año pasado, desde la guerra que ocurre entre Rusia y Ucrania han aumentado los precios muchísimo. Y pese a que la guerra se ha estabilizado, los precios siguen aumentando y no parece que haya marcha atrás en esto. Entonces, efectivamente puede ser positivo tener por lo menos algunos presupuestos, algunos tips de ahorro para tratar de sobrellevar este aumento de precios. Y en esto es sumamente importante la educación porque, por ejemplo, en plena pandemia, que también venimos arrastrando esas repercusiones económicas de la pandemia, en plena pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta cuán importante es la educación, por ejemplo, en la parte emocional, en los temas emocionales, que a muchos, ¿verdad?, pues nos agarró esta pandemia así desprevenidos. Bueno, en realidad todos solo veíamos o escuchábamos en las noticias internacionales donde se venía dando la situación allá en China y cómo ya después comenzamos a darnos cuenta que aquí podía darse esta situación y cuando se da, nos dimos cuenta de lo importante que es la parte emocional. Pero además de la parte emocional, de lo físico, de lo médico, nos dimos cuenta la parte también económica, de cómo muchas personas incluso lamentablemente perdieron sus trabajos, otros les redujeron el salario, por ejemplo, les redujeron las jornadas de trabajo, muchos estaban endeudados, ya sea por préstamos personales, algunos habían realizado hacia poco su emprendimiento y habían hecho un préstamo en algún banco y entonces resulta que muchos tuvieron en ese momento que hasta devolver carros, pertenencias y bienes. Dos grandes temas de ahora es las cuestiones emocionales y las cuestiones económicas o financieras. ¿Y la educación tan importante en medio de todo eso? Claro. ¿Qué es la educación financiera, Lorenzo? Particularmente la educación financiera lo que hace es ayudarnos para poder balancear nuestro presupuesto, potenciar nuestros ingresos o reducir nuestros gastos y saber, precisamente como usted decía ahora, qué hacer en escenarios que podrían ser negativos. Particularmente en la economía, en la educación financiera relacionada con el hogar o con las familias, particularmente se explora el patrimonio de la familia, los activos y los gastos y se tratan de equilibrar o potenciar. Fundamentalmente tratar mínimo de que los ingresos sean iguales a los gastos o tener contemplando un margen de ahorro o contemplar, que sería el mejor escenario, que los ingresos sean mayores a los gastos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente no lo hace así? Es decir, algo muy animal, no sé, desde nuestra niñez, ¿por qué los ticos? Y digo los ticos porque esta situación la vemos muy a menudo entre nosotros. Es más, por ejemplo, lo que gastamos que lo que tenemos en ingresos. Y ahora se nos da la definición de educación financiera o económica y uno dice, es que así tiene que ser, pero ¿por qué en la realidad no podemos hacerlo así? Claro, puede ser porque existe un poco de desconocimiento de cómo organizarnos, de cómo llevar las cuentas o incluso básicamente cumplir con nuestros limitantes o con el límite que le ponemos a nuestros gastos. Porque puede ser que hagamos todo el plan de gastos y que no lo cumplamos. Entonces puede ser eso. A mí, uno de los tips de ahorro que me gustan mucho es el de la regla de las 24 o las 48 horas. Que es que cuando usted le paga, esperar 24 o 48 horas para hacer compras. O utilizar la lista que uno hace para ir al supermercado o a cualquier lugar donde vaya a hacer las compras, llevar la lista y limitarse a eso exclusivamente. Precisamente cuando a uno le pagan, se genera la idea de que tenemos una cantidad de recursos que a lo mejor son superiores a la que nos imaginamos. Entonces ahí, ese tip es buenísimo. Entonces espera por lo menos 24 horas y el día siguiente tal vez ya hasta tuvo chance de reflexionar si efectivamente las cosas las ocupa o no las ocupa. Pero a mí ese me gusta muchísimo. ¿Qué otros tips hay, por ejemplo, que nos puedan ayudar para nosotros mismos dar soporte a nuestras familias de una forma responsable en lo que es lo económico? Porque, Lorenzo, a veces pasa que tal vez no conocemos, como decía usted, estas cosas. No las sabemos. Y ahora que usted nos dice eso de la regla de las 24 o 48 horas, yo no lo había escuchado. Sí, esa es buenísima. También está lo de la lista que les decía antes de ir de compras, hacer la lista. Esto es lo que necesito para la quincena o para 30 días. Y a partir de ahí no salirse de eso y esperarse después de que le paguen fundamentalmente. Otros también muy actuales, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que me suscribo a una aplicación, es de paga, la estoy usando, pasa un año, dejo de usarla, pero no me quité la suscripción. Exactamente. Entonces ese es otro tip, efectivamente, revisar las suscripciones que tengo, si las estoy usando, si no las estoy usando. Y sobre todo, quitar la tarjeta de internet, particularmente, porque en cualquier momento le hacen un rebajo y usted no se dio cuenta, ese ya sería un gasto que uno no tiene planificado. Ahora que dice no se dio cuenta, es importante hacer como una lista de mis pagos, por ejemplo, al mes, las cosas que tengo pendientes para saber en qué estoy, ¿verdad?, en ese momento. Porque a veces sucede que la gente tal vez no sabe, no recuerda, por ejemplo, que tenía una tarjeta ahí matriculada para un pago automático. Claro, y cuando se dan cuenta son pagos hasta en dólares y eso, bueno, nos lleva a todos un desbalance en la quincena. Otro tip particular que puede utilizarse precisamente con esto de los servicios de streaming es tratar de tener una cuenta entre varios familiares o varios amigos que tienen varias aplicaciones para ver películas o series. Bueno, de acuerdo a las posibilidades de la aplicación, lo bueno sería tener una cuenta entre varias personas. Eso para tratar de reducir ese gasto que es pequeñito y que a lo mejor no es tan necesario como parte del entretenimiento. Y bueno, otro que es muy bueno también es convertir el salario en tiempo de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a comprarme unas tenis de 16 mil, decir, bueno, eso en realidad equivale a un día de trabajo o equivale a dos días de trabajo. Hacer esa conversión nos puede ayudar a poner dentro del balance mi tiempo de trabajo, mi tiempo de vida y los gastos que yo tengo. A lo mejor en vez de decir, bueno, 20 mil, y usted dice, bueno, pero bueno, esos son dos días de trabajo. Ah, entonces a lo mejor no, este, no lo voy a comprar porque son muchos días de trabajo, mucho tiempo de vida y prefiero no comprarlo. Ese es otro tipo que por lo general sirve si uno pone en horas de tiempo y cosas por el estilo. A la hora también de salir de compras, bueno, y esta la sabe casi todo el universo, pero no la aplicamos, es salir cuando uno ya comió, porque si no, usted llega y se le antoja todo y ahí nuevamente se sale de la lista. Empezamos a comprar galletas o algo para picar y entonces nos desbalanceamos. Eso también es importante. Y bueno, otro ejercicio es el de ahorrar particularmente 500 colones diarios o mil colones diarios dentro de nuestras posibilidades o cada dos días o cada día, este, y al final recogerlo durante un año a ver cuánto podemos ahorrar y eso nos puede servir incluso para pagar el marchamo a final de año o para este principio de año los gastos de los escolares o del colegio, que por lo general cada año son más, este, suben esos precios. Entonces, ese pequeño ejercicio de guardar 500 colones o incluso el vuelto del pase del autobús, guardarlo, dejarlo ahí y al final cinco o seis meses, lo mejor es un año, pero si no, cada seis meses puede revisarlo. Volver al método del chanchito. Exactamente, volver al método del chanchito. Algún alcancía ahí y bueno, nosotros tenemos aquí entre la afiliación muchas docentes y el personal en realidad a nivel educativo es muy creativo, ¿verdad? Entonces, esas son ideas que ellos pueden también desarrollar con los estudiantes en clase porque la educación financiera o económica también, pues nos hace mucha falta desde que estamos muy pequeños a la hora del aprender a distribuir bien nuestros ingresos, en qué los vamos a gastar o invertir. ¿Qué más, Lorenzo? Sí, particularmente sirve mucho alistar su presupuesto de manera mensual y eso es bastante útil. Algunas, bueno, los elementos que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, hacerlo con toda la familia, reunirse la esposa, los hijos, si hay abuelas o abuelos ahí también, para conversar sobre precisamente cuáles son los gastos que tenemos. Y digo particularmente los gastos porque los ingresos es un tema casi fijo. Es complicado o difícil aumentar los ingresos. Los gastos, en cambio, sí tienen un colchón que podemos variar. Particularmente, bueno, eso es lo primero, sentarse con la familia a hacer como una lista de ideas de estos son los ingresos que tenemos y estos son los gastos. Es útil, después de hacer esa lluvia de ideas, sacar una tablita de Excel y empezar a clasificar los ingresos y los gastos por fijos y por variables. En los fijos de los ingresos uno puede poner el salario, si tiene ingresos por alquileres, eso es como ingresos fijos. O si tiene ingresos variables, podría meter ahí las horas extra o, por ejemplo, los y las docentes que recurren a veces a dar clases a estudiantes por aparte en su tiempo libre. Entonces eso también puede ir ahí. Y los gastos también, ¿verdad? El pago de la hipoteca o del alquiler, los recibos, serían fijos. Y los variables ahí podemos tener salidas de la familia, salidas a comer, al cine o al estadio. Qué interesante esa dinámica o esa actividad que usted dice en familia, porque muchas mamás y papás se topan con la realidad en los supermercados o cuando van incluso a un centro comercial, algún lugar donde van a pasear, por ejemplo, que a veces los niños piden algo. Cuando andan ahí, como decimos, paseando por algún centro comercial o algún lugar, piden algo. Y entonces los papás tal vez en ese momento no tienen como muy claro con cuánto cuentan para gastar. O, por ejemplo, tienen que decirle, no, no tengo plata, ¿verdad? En este momento no alcanza. Y de pronto, más bien, esa dinámica que usted nos está explicando de hacerlo involucrando a los niños, puede generar en ellos un poco más conciencia, ¿verdad? Una mejor visión también de lo que tienen y con lo que cuentan en familia. Claro, pueden ir aprendiendo precisamente a controlar precisamente sus gastos a futuro, porque hemos visto, bueno, este, muchas personas endeudadas y muchas personas que no miden las consecuencias de no pagar sus deudas. Eso también tiene mucho que ver con la educación financiera, precisamente, cuáles son las consecuencias de tener un préstamo, de no pagarlo, qué implicaciones tenga tener una mancha crediticia o no tenerlo. Eso también se puede hacer a la hora de elaborar el presupuesto. Y, bueno, un margen que es fundamental también en el presupuesto es tener un margen de ahorro mínimo. Lo mejor es 5% del salario de los ingresos totales, pero en el peor escenario, por lo menos el 2.5% de sus ingresos mensuales. Precisamente, ese ahorro sí servirá para algún inconveniente o un gasto extraordinario, pero siempre es fundamental meterlo ahí. Y eso también ayuda a los niños y a las niñas, porque de repente lo que, dentro de las posibilidades, ¿verdad?, de lo que llevan a la escuela, pensar precisamente si gasto o no la merienda, si voy a comprar algo. Y al final de cuentas, como usted mencionaba, puede servirnos para la educación financiera desde niños y niñas y no tener después ciudadanos y ciudadanas con deudas o con manchas crediticias y con las implicaciones que tienen ese tipo de cosas, que en el colegio o en la escuela no nos informen. Entonces ahí va, se pide un préstamo para un paseo, por ejemplo, y al final de cuentas pasan los meses, no cancela y vienen los inconvenientes. Y en esto del presupuesto también es importante tratar de cada seis meses volver a regresar a él. El hábito hay que hacerlo en 23 días. Si usted en 23 días, todos los días está pendiente de su presupuesto, lo saca. Ya después lo hace de manera automática, saca un ratito y dice, bueno, aquí tenemos estos gastos, esto lo podemos sujetar y sujetarse también a lo que apuntó ahí, porque eso es clave. Si escribe las cosas en el Excel y no las cumple, pues no estamos haciendo nada. Y un hábito que también le va a ayudar a evitar otras consecuencias, como por ejemplo, si se le pasa la fecha de pago de una tarjeta de crédito, dependiendo del monto, así son los intereses. Entonces sirve mucho tener esos buenos hábitos para que no se corran esas fechas de pago y no se tenga que pagar mucho en intereses. Claro, hay que tener cuidado con eso. Precisamente si usted lo apunta en el Excel, va a saber que la fecha tal tiene que realizar tal pago y cuesta tanto y así podemos tratar de ser más ordenados. Y bueno, revisarlo, como yo le decía, todos los días. Ahí se va haciendo de poco a poco el hábito. Y al final tratar de mes a mes de hacer la resta, ingresos menos gastos, a ver cuánto nos va. Y si estamos en cero, estamos por lo menos equilibrados. ¿Qué tenemos que hacer entonces en ese caso? ¿Empezar a recortar lo innecesario o cómo sería? Particularmente tendríamos que empezar a... Bueno, ahí deberíamos tener un rubro de ahorro y ese es el mejor consejo del mundo, dejarlo ahí. Pero a veces no se puede porque están superando los gastos a los ingresos. Entonces, ¿qué podemos hacer como para ir poniéndonos al día y bajando esa cantidad enorme de gastos? Lo primero sería revisar uno a uno con la familia si estamos gastando algo más. El tema de las suscripciones, por ejemplo, que hay padres y madres de familia que le dan la tarjeta a sus hijos e hijas para comprar un videojuego. Y si usted al final revisa, tiene que ver si ese videojuego es anual, mensual, porque ahí va a estar generando precisamente gastos. También particularmente tener mucho en cuenta los límites que yo me establecí. Sí, si yo este mes dije que iba a salir tres veces, cumplir esas tres veces. Incluso, de repente, un mes sin salidas. Es clave, ¿verdad? Salir un poco a recrearse es fundamental. Bueno, se puede hacer algunas salidas que salgan más económicas. Hay lugares donde no cobran o, por ejemplo, los centros de recreo de Ande que son muy accesibles, muy cómodos de precio. Claro, eso es un dato fundamental. Si usted va a salir de paseo, ahí están los centros de recreo de Ande que están buenísimos y remodelados, dicho sea de paso. Entonces, eso nos sirve. Bueno, hacer movimientos por ahí. Lo otro sería aumentar los ingresos, pero ya sería más difícil porque habría que buscar algún trabajo extraordinario extra o que algún otro miembro o integrante del hogar comience a trabajar. Pero bueno, por lo de menos, y en esto los gastos, si da cero, está bien. Si tiene el margen de ahorro, hay que meterlo como gasto, 5% o 2.5%. Ya, si es mayor, entonces es el mejor escenario posible. Digamos que los ingresos sean mayores a los gastos. Y si estamos en números rojos, ahí sí habría que hacer, meterle pinzas a los gastos. Y otra recomendación ahí puede ser comparar precios, porque ahora como hay tantos supermercados de tantas marcas o que se venden al por mayor, uno tiene que tomarse el dato de salir y buscar y hacer comparativas. Caminar y comparar, como decían. Exactamente, como se decía antes, caminar y comparar. Ahora más que nunca. Lorenzo, un mensaje final. No, efectivamente yo creo que el mensaje principal podría ser organizarse. Si usted organiza sus ingresos y sus gastos, planifica y esa planificación le va a servir a usted para poder potenciar sus ingresos y sus gastos en un equilibrio. Y los tips de ahorro son también claves. Hacerse el hábito de tener sus tips. Perfecto, y la regla de las 24, 48 horas que me pareció buenísima y también comer antes de ir a hacer las compras. Sí, esas dos son buenísimas. Y el plan familiar que está precioso, que además puede hacerse también un ejercicio en aula, ¿verdad? Para que todos vayan aprendiendo. Claro, buenísimo. El ejercicio, qué buena idea. El ejercicio en aula, hacer una lluvia de ideas de ingresos y gastos todavía, con las personas del colegio puede ser eso más interesante y ver cómo cuadran sus ingresos con los gastos, hacer ese pequeño ejercicio. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ustedes por la invitación y sigan observando Ande en Todas. Para que Ande en Todas con su bolsillo, por supuesto. Gracias por su compañía. Ande en Todas está disponible en el canal de YouTube y la página web de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras Ande. Ahí encontrará las recomendaciones de profesionales en el ámbito laboral, de la salud, la economía y más. Por su bienestar, Ande en Todas.